Eduardo Menoni en estos momentos en vivo indignado por lo que está pasando en Venezuela y bueno hay que tomar acción hay que tomar acción ya bueno conocemos los resultados ahí están mucho se preveía ya muchos analistas se preveían antes de las elecciones que es lo que iba a pasar y era que Nicolás Maduro no va a salir del poder por sus propios medios por unas elecciones legítimas allí no hay democracia no va a salir por las buenas en pocas palabras aquí tenemos a este hombre el régimen asesino de Nicolás Maduro Moro y su asquerosa dictadura ha decidido dar un fraude electoral en Venezuela engañando al mundo engañando a todos los venezolanos que sabemos que han perdido estas elecciones Maduro no iba a salir a través de los votos lo anuncié durante meses dictadura no sale con votos será la presión cívico militar y de la comunidad internacional la que termine por derribar a Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela a los militares a los policías desconocer al régimen genocida de Nicolás Maduro Moro es ahora o nunca viva la libertad viva Venezuela libre y ahora es que empieza esta lucha por la liberación verdadera de Venezuela no vamos a aceptar este asqueroso fraude electoral de Nicolás Maduro y su régimen asesino son deіть son 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 Gracias por ver el video.